Las propuestas que dimos a conocer por medio de la asociación, decirles que vamos a crear la primera escuela de capacitación productiva para mujeres AMGE Durango, en donde se apoyará en principio a las mujeres que estamos dentro de la asociación, a nuestras trabajadoras, pero además vamos a llegar a un sector muy importante, que son las mujeres vulnerables, esas mujeres que a lo mejor día a día dicen, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué crees? Vas a tener una oportunidad dentro de nuestra asociación, en la cual se te van a ofrecer servicios de capacitación para que puedas mejorar, para que puedas impartir esos programas, esas necesidades que tienes a veces como mujer y que no se te otorgan, estamos trabajando en el servicio para ellas. Decirles que también otra de nuestras propuestas es hacer foros, foros PYME, no nada más estatales, sino ver la posibilidad de hacerlos regionales para beneficio de nuestras socias, de beneficio de la mujer y sobre todo en beneficio de nuestro Estado, ya que pues fomentaremos mucho el tema turístico, etc. Es tiempo del empoderamiento de la mujer. Así es, vamos por eso, estamos trabajando por eso. Somos gente muy trabajadora, quiero decirte que en AMGE yo creo que se ha identificado por eso, por ser una asociación con mucho amor, con mucha solidaridad y además con mucho trabajo. Tenemos socias muy trabajadoras. ¿Qué tan complicado ha sido el inicio del año? Sí, sí ha sido complicado. El trimestre ha sido, lo comentaba hace un momento, un poco difícil, pero yo creo que estos momentos que estamos por vivir, que es el tiempo de vacaciones, que podemos tener más turistas, entonces yo siento que se va a incrementar el tema de ventas, que es parte fundamental en las empresas. ¿El periodo electoral les podrá llegar a afectar? El periodo electoral puede ser que sí nos llegue a afectar, porque bueno, el brindaje que se hace de alguna forma pues nos afecta a todas las que nos dedicamos en tema de servicios, en tema de eventos, etc. Pero yo creo que nos vamos a fortalecer y que vamos ahora con el nuevo quebrión de la carretera, que ya se puede transitar, yo siento que nos va a ir muy bien. Ustedes también, la antigua presidenta había luchado mucho por la cuestión de la proveeduría. Así es. ¿Ustedes van a seguir insistiendo? Sí, por supuesto, insistiremos en que se nos tome en cuenta. Yo creo que ya se está fortaleciendo el tema asociación-gobierno, ya tanto sea como estatal como municipal, entonces sí estamos haciendo lo propio. Sí, han tenido deuda.